Música Muy buenas tetes y lindas señoritas, solvengay, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un mini tutorial para explicaros como conseguir los ya conocidos como desafíos o logros secretos de esta última actualización de Warface. El primero, algo fue mal, para conseguirlo tienes que suicidarte 20 veces con tus minas. El segundo, gran calibre, tienes que eliminar 10 heavy gunners o artilleros pesados con un cuchillo. El tercero, golpe de cabeza, tienes que eliminar 100 enemigos en PvP de disparar a la cabeza mientras haces slide, es decir, mientras te deslizas. Aunque al momento de grabaros este vídeo está bugueado y te cuenta con cualquier arma. El cuarto, el vencedor, tienes que ganar 50 partidas de plantar la bomba quedando en primera posición. Y el quinto y último logro, el 10, se consigue corriendo 10 kilómetros en PvE, es decir, sprintando cuando apretamos la tecla Shift durante las misiones de PvE. Y nada chicos, hasta aquí este vídeo sobre cómo desbloquear estos 5 nuevos logros y como siempre espero que os haya sido útil, os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau.